Vamos amigas, vamos a llegar tarde al coctel ¿Este circo qué es? ¿Este circo qué es? ¿Este circo qué es? ¡Por favor! Y es que en vez de contratar al cantante, contrataron a las payasas No pues, ¿saben qué? A mí me alegra realmente que la empresa haya reducido los costos No, es que es muy difícil comer delante de los pobres Ay no, amiguita, ustedes creen que se ven divinas, ¿cierto? Esta noche a las 12 de la noche van a volver a ser peor Y sabe que tranquila que el desfile lo transmiten por televisión o si no mañana en la prensa ¿Y a usted le parece bien ir al desfile sin saber qué pasó con su jefe? No, yo creo que es mejor que espere Yo veneno